Muy temprano Este puerto piensa que puede con sus fuerzas cruzar el mar sin ser dañado ¿Por qué, por qué se fue si no podrá encontrar paz ni seguridad? No en el puerto ¿Por qué, por qué se fue si no podrá encontrar paz ni seguridad si no en el puerto? Hay una nave que es perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Pues te ha azotado una fuerte tempestad Y quiere regresar, y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave, no la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Y ya nunca jamás se irá Cuánto dolor siente un alma Que se da cuenta que ha dejado La paz de Dios y la esperanza Por ver el mundo de pecado Se siente desmayar Quisiera regresar Pues sabe que el Señor lo está esperando Se siente desmayar Quisiera regresar Pues sabe que el Señor lo está esperando Hay una nave que es perdida en alta mar Me está clamando que la vayan a buscar Pues te ha azotado una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave, no la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Y ya nunca jamás se irá Música 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 Oh cuántas naves de este puerto Música Aún he fragado en esos mares Música Otros caminan a volantes Música Porque la ruta ya perdieron Música Y cómo volverán Si no va el capitán Música A rescatarle de los fuertes vientos Música Y cómo volverán Si no va el capitán Música A rescatarle de los fuertes vientos Música Hay una nave que es perdida en alta mar Música Música Está clamando que la vayan a buscar Música Tráela pronto hasta el puerto de la paz Música Y ya nunca jamás se irá Música 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 Música